Se supone que ya está, pero no sé. Ya está. Cuando, si eso le llega a pasar al profesor, no se vayan. Que uno empieza a correr, a ver qué hace. Para que no se vayan a la gente. Así que, si eso pasa, esperen. Yo pensé que era por el café. Se lo fue a preparar, ¿verdad? A traer el café, se lo dice. No, estoy con los datos. A ver, a ver qué pasa. Ojalá que con eso se pueda. Más que el niño de Adilber nos iba a dar la clase. Ah, bueno. Entonces. Ahí está. Thank you. Estoy con los datos. Ojalá que no se caiga, porque no sé qué pasó con el internet. Pero si no, ya vamos a estar esperando mucho. Así que, bueno, probemos. Let me see. Let's connect there. Let's watch. Here we go. Let's watch. Now, your task is to describe the actions from the pictures, and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, for example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. That you know. For example. We're going to do this exercise. Lo que me interesa de este ejercicio que hagan es que recuerden las reglas. Si termina en E, le quitan la E y ponen ING. Ok. Y si es una sílaba y termina en CBC, consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí se tiene que replicar la última consonante. Replicar la última consonante y luego ING. Ok. Entonces, quisiera que hicieran una para todas estas, pero solo le voy a dar 10 minutos para que puedan escribir la mayoría, pero respetando esas reglas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, vamos a practicar. Vamos a practicar en grupos de tres. ¿Por qué no había solas? ¿Por qué no había solas? ¿Por qué no había solas? ¿Por qué no? ¿Por qué no había solas? 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 Gracias. Bueno, depende. Hay que decir una a cada uno para terminar rápido. Ajá, sí. Vaya. Alejandra, he's playing tennis. Sí. Vayan diciendo esto, solo porque quiero reforzar esa regla. Vayan diciendo, y no le cambiamos nada, o si no, y le quitamos la E, y doblamos. Solo vayan diciendo eso. Ningún cambio o algún cambio. Eso es lo que quiero que disfruten. Una vez que hagan la oración, así como hizo Dayana, ya luego ponen cómo no se cambian. Oraciones tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Dijo... Sobre todo respetando las reglas. Eso. Vamos a ver. Las íbamos a convertir en, por ejemplo... El profesor está rodeando una bicicleta. Sí o no. Sí, muy bien. ¿Y qué cambio le van a hacer al verbo? Y en el... Riding. El profesor está rodeando una bicicleta. Tienes, pero hay otra cosita que hay que hacer ahí. Se le va a quitar la E. Y vamos a agregar el... Sí. Ella está dreaming. Driving, driving. Driving. Ajá. Driving. De ahí el otro... Son muchas personas, ¿no? Ah, sí. Ajá. Ah, porque They are Going to the movies De ahí el otro He's shopping Hombre, pero no sé No distingo Le podemos poner nombre Sí, la tomamos como mujer para ir Sí, sí Susana Oh, Susan Susan Sí, Susan He's swimming Así es He's swimming ¿Cómo? Susan No, Susan está nadando Dígame cómo lo piensa hacer Solo le había hecho Susan He's swimming Pero no tiene Siento que no tiene sentido Lo que he escrito Lo que pasa es que ¿Por qué meteríamos He? No, is Ah, otra vez Ajá Susan is swimming Eso sí Así es Sí Ah, pues sí, está bien Me entró la duda de repente Bueno We're going to go back All righty Ok, solo me quiero asegurar rápido De que esté hecha bien Entonces Acá vamos a escribir Solo la conjugación del verbo ¿Cómo quedaría ride? Riding Riding Sin la E Y run Running Doble N Doble N Con doble M También Porque termina en Consonant Vowel Consonant Take Le quitamos la E Y nos queda taking También Dance Le quitamos la E También Y nos queda dancing Y starting Queda exactamente igual Excepto que le agregamos La ING Ok Try it Lo que le quitamos la E Y agregamos ING ¿Así lo hicieron? Yes Very good Ok Let's continue We're going to do this exercise Igual si ya hicieron esto Lo volvemos a hacer Porque queda grabado en clase Por si alguien no estuvo Y necesita las respuestas Supuestamente van a revisar En el video Supuestamente Ok Obviamente Let's listen to the audios There's the microphone Answer questions about each sound One He eats Two Daddy He eats Swimming Swimming Driving Three Swimming I'm simmering Eating 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 What's Mary doing? Four Three Next Wednesday night Watching 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 Watch TV Five Watching 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 TV One Two Something Dancing Six 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 Reading Reading A bike A bike Riding 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 T Hay una que está mal De nada Quizás no acepta contracciones Eso es Y el punto creo que es En medio Ese punto no Lafay le agarró contraccion Yo creo que el punto al final es No, se le pone Televisión, algo así Minúsculas No, creo que es por el punto Bueno, ya lo voy a poner TV minúsculas, creo No me acuerdo Yo puse así Ah, bueno, con Televisión y punto al final Punto al final es TV Punto al final TV punto No me lo tomo Es que minúsculas Minúsculas TV minúsculas A mí me la barro sin punto, así nomás lo puse Ese es el estrés ¿Qué sentimos cuando hacemos la plataforma? Sí, o sea Quítanle el punto Ténelo sin el punto Espérenme, que acá están las respuestas Me tienen que tomar una Así nos sentimos por ratitos nosotros, teacher Sin el punto She is watching TV Ah, es que ok Si escribo eso Tiene que No, no consideran Es que son muchas alternativas La verdad She is watching Y tiene que llevarlas Y Es que Si lleva puntos Ahora hay que ponérselos a los todos Pero así no se abre No Es que es sin punto Ahora dice que es driving Está mal She is driving ¿Qué pasó aquí? Un punto No, la he contratado Ahí está El punto al final She is watching TV Pero sin punto Ya, ya está Sí Todos tienen este Un marzo de ratito en punto Sí Ok Bueno, sigamos Pero batallamos Ay, sí Me imagino Pero Bueno Si hubieran Si se hubieran rendido Ahora Habrían visto la respuesta Por eso les digo Siempre en clase se dan Porque yo tengo acceso El acceso A las respuestas Ok 5.14 Let me see who's gonna read that It is Guzmán Go ahead In this class A student Will read An online chat And develop skills In reading For details All right Very good Let's pay attention To the pronunciation Hi everyone In this class You'll read An online chat And develop skills In reading For details So let's get started Reading Friends across Meg Martin And Kathy O'Brien Chat online Almost every day Meg is an exchange student From the U.S. She is studying in Mexico Kathy is in the U.S. Hi there Hi Meg What are you doing? I'm sitting on my bed With my laptop computer I'm doing my homework I'm writing an essay for Spanish class Can you chat? For a minute Where are you? I'm in an internet cafe With my friend Carmen I'm having coffee And she's reading a magazine How is your family? They're all fine My father's working outside He's mowing the lawn My mother is out shopping Where's your brother? John's not home He's playing soccer In the park Oh wait My mother is home She's calling me I have to go Okay, bye Bye Day Alguien podría mandar la foto Please Okay, lo que vamos a hacer Es practicar como si fuera Una conversación Okay Una vez una Y luego cambiamos Ready? Do you have questions About the vocabulary By the way? No? Preguntas de vocabulario? Yeah What is Mowing? Mowing ¿Dónde está? ¿Quién lo dice? Katia Katio Por ahí Katio ¿Algesto? El siguiente He's mowing Mowing the lawn Todos juntos Es Podando el Césped Thank you Yes Alright Let's practice guys The microphones Okay We're gonna practice In pairs Si están solos Gívenme acá A Zoom Please Accept the invitation Okay Click Paint Preguntas To Preguntas y oh okay you check for a menu ¿Dónde estás? Estoy en un café de internet con mi amigo Carmen. ¿Está en el shopping? ¿Está en el shopping? Sí. John at home. Él está jugando soccer en el parque. O de la que mi madre está a casa. Ella está llamando a mí. No me gusta ir. Ahora, intercambiamos. Ok. Ok. Hola, chica. Hola, Mel. What are you doing? I am sitting on my bed when my laptop is hungry. I'm doing my homework. I write for Spanish. Gracias. ¿Qué? En Internet Coffee. Sí. ¿Por qué mi amigo Carmen? Sí. Ok. Si quieres, empecemos nuevamente entonces. Bye. Hola, amigo. ¿Dónde estás? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am waiting a essay for Spanish class. Ok. Y es que a veces... Ajá, a veces uno por eso es que se traba más en nada. Algo está leyendo las oraciones. Sí. ¿Por qué dicen? Porque por querer hacerlo bien, a veces uno quiere leer rápido donde se traba todo. Ah, por querer leer rápido. Sí. Para anunciar. Ajá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The reading, reading section, which is here, and these are the questions about the reading. Okay. So who is writing an essay? Meg or Katie? Kate. Ah, oh my gosh. Katie O'Brien. Yeah. All right. Katie O'Brien. Who is having coffee? He is Meg. ¿Se acuerdan de estas respuestas? ¿O no? De lo que estamos leyendo. Yo sí. Meg Martin. ¿O lo pueden ver así con el teléfono? Who is reading a magazine? His father. Carmen. Carmen, yeah. Carmen. Se me perdió la cadenita. Who is working outside? But when I say... Katie's father. Katie's father. Katie's father. Okay. Who is shopping? Katie's mother. Katie's mother. Her mother. Okay. And who is playing soccer? John O'Brien. John O'Brien. John O'Brien. John O'Brien. Let's see. Good memory. Good job. Thank you, guys. Bueno. Terminamos. We finished. ¿Cuál es el examen, teacher? El examen mañana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar algunos temas. Mañana, además del examen, vamos a practicar y a repasar temas. Entonces, yo tengo unas actividades sugeridas, pero lo que quisiera saber es, les voy a mostrar acá, y ustedes pueden ver en su plataforma también. Podemos revisar cualquier cosa que les haya costado que sientan que no estudiamos mucho tiempo y no les quedó claro y puedo explicarlo en este momento. ¿De la sección 1? ¿Cualquier sección 5? ¿Hay algún tema que ustedes recuerden que fue difícil? Porque si no, seguimos practicando y me responden eso mañana, lo pueden pensar, pero si tienen uno en la mente, uno en mente, me dicen. ¿En qué sección estaba? ¿En qué sección estaba? En la 3, 4, ¿verdad? En la sección 4.5. 4, 5. Acá está. Gracias. La mejor forma de aprender, si ustedes se han dado cuenta, es practicando, ¿sí o no? Sí. Con una breve explicación y luego practicando. Así que eso vamos a hacer, pero quiero ver qué es lo que les puedo aportar antes de que practiquemos. Discussion. Pobre Inter, no quiere. Oh, my gosh. Sí, a ustedes les sale el video, si alguien lo tiene, me manda foto, por favor, porque quiero ver exactamente qué es lo que vimos. Ahí está. Eso quiero ver nada más. Bueno, ahí está. Ah, ya, 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 ya. My or mine. Bueno. Les voy a explicar acá. Usualmente estos van al final si se fijan. ¿Ok? Y lo que les decía, ¿verdad? La mejor forma de ver esto es traducir. O sea, yo sé que les digo no traduzcan ni nada, pero en este caso en particular hay como unos siete temas de inglés que uno sí tiene que traducirlos y este es uno. Ya después uno se acostumbra sin andar traduciendo. Entonces, este sería mí y este sería mío. Esa misma diferencia que usamos en español es la que se usa en inglés. Yo no puedo decir mío café o sí. Y puedo decir este café es mí. No. No puedo. Es lo mismo. Entonces, lo que yo puedo hacer es le toman cuando termine, le tomamos captura a esta parte de acá con su equivalente y así lo practican. Pero cuando puedan desprenderse del español solo hacen el ejercicio porque ustedes ya saben. ¿Qué saben ustedes? Que todos estos acá terminan en S y ese es el que va al final, los que terminan en S. Miren, ours, hers, theirs. Solo mine no termina en S. Esa es la diferencia con estos de acá. De que todos terminan en S. Estos no. Solo terminan en S, his, y el que no está acá, no sé por qué, que es its. Y acá es el mismo. Pero estos todos terminan en S. Entonces, cuando ustedes ya no necesiten usar el español, acuérdense que son estos. No en S. Ajá, que terminan en S. Y ese de acá también. Entonces, estos son idénticos. Así que, his coffee o this coffee is his. Cualquiera de los dos. Bueno, entonces, acá sería mi, mi, mío. A ver. Mi, mío. ¿Y el otro? Tú. Tuyo. Tuyo. Exacto. Tú o de él. De él. Tú o ella. Su o de ellos. De ellos. ¿Cómo se dice? Nuestros o nuestros. Esa sí es igual. Son nuestros. Nuestros. O nuestro. Puede ser singular también. Bueno, esa es la diferencia. Ya después se acuerdan de cómo van los que se escriben al final. La verdad es que esto es lo que ustedes tienen que hacer y lo que yo hice cuando estaba aprendiendo muchos años atrás. Es que hice la tablita y me la memoricé bien. ¿Cuáles eran los que van como en medio de las palabras y cuáles eran los que van al final? Se lo tienen que memorizar. Luego, lo que sucede con esta parte de acá, esta, es que lo leemos al revés. La blusa de, esta apóstrofe S significa de Pat. Pat, los jeans de Julie, al revés. La camisa de Rex. Solo las personas y el tiempo pueden tener este apóstrofe S para significar posesión. Porque nosotros en español decimos, mira, la pata de la mesa, por ejemplo. Pero en inglés no podemos decirlo así con el apóstrofe S. Hay que usar off. Y eso sería todo. Yo creo que con esta explicación, este ejercicio es difícil de encontrar. Pero se lo voy a buscar para mañana si ustedes me dicen que lo necesitan. Pero este sí se lo voy a buscar rápido. Lo voy a poner en grupo y cuando ya estén en grupo practican una vez más. ¿Ready? Me dan un minuto. Están así en grupo y me dan un minuto para enviárselos. All right. We're going to work in groups of three. So, accept the invitation, please. Here we go. Bye. Bye. Gracias. 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 En el G, ¿cuál sería? A mí me sale mala. El G, ¿cuál sería? A mí me sale mala. Gracias. Yo a la cuarta voy. Pero esa es Gerdog. ¿Cómo? Gerdog. 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 No. 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 Ya terminaron. Sí, sí. Sí, teacher, ya. Ok, muy bien. Let's go back then. Let's go back then. Pero, ¿cómo hacemos? Bueno, que me escriban al grupo los temas que les gustaría repasar mañana, además del examen. Ok. Teacher. Ajá. Una pregunta. Este, por favor, ¿me puedes reforzar las excepciones o las reglas, perdón, del ING? Ok. Para usar el verbo ya. Ok. ¿Alguien más tiene esa misma duda? No. Bueno. Entonces, la voy a explicar. Y mañana seguimos haciendo el de posesivos. Quizá practiquemos un poco más de present continuous, más el examen. Y si ustedes tienen sugerencias o dudas así de cosas que no les han quedado claras, me escriban. Ok. Ok. Bueno. Eh... Son tres reglas. Si gustan, nótelas. Ok. Sí, sí, ahorita. La primera es, si el verbo termina en E, se elimina la E. Ajá. Y agrega, todos siempre van a llevar ING. Siempre, siempre. Así en excepción. Sí, eso sí. Agrega ING. Ok, la número dos es, si el verbo es de una sílaba, acuérdense que no importa cómo se escriba, sino cómo suena. Si es un solo golpe de voz, le voy a dar un ejemplo por regla. Qué grande está eso. Espérame. Eh, por ejemplo, el que estábamos viendo, dance, se vuelve dancing. Ok, si el verbo es de una sílaba. Y termina en CBC. ¿Qué decíamos que era CBC? Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Que se hace. Se agrega la última. Se duplica. Se duplica la última. Se duplica la última. Ya no voy a poner tinta. Se agrega el ING. Se agrega ING, eso. Por ejemplo, swimming. Lo que ustedes tienen que hacer con este verbo, swim. no tiene tres letras ni nada, no importa, hay que revisar las últimas tres y esta que consonante, vocal consonante, se chequean las últimas tres y por eso yo necesito una M extra y queda su M la regla general, o sea estas son las excepciones la regla general es que ustedes simplemente le agreguen ING a todos los verbos esa es la fácil agregar y ENG, esa es la otra solo son tres gracias bueno, de nada alguna otra cosa vamos a hacer un ejercicio juntos que es esta a ver si se logra ver bien ahí está, solo me van diciendo cuál sería la respuesta correcta quien quiera participar number one says is this your or yours coat your yes very good is this your coat and number two you can't have you can't have you can't have my coat number three it is it is our our turn it is our turn es nuestro turno así se dice it's my turn it's your turn it's our turn no es look at her or her's funny hat her's funny hat here here look at her here look at her funny hat next it's it's that ring has lost has lost its time con apóstrofe o sin apóstrofe sin sin apóstrofe porque el que tiene apóstrofe que significa es negativo con el apóstrofe el verbo di es ello es eso significa no es posesivo ok this car is mine very good dogs love the place so it's a favorite activity of theirs theirs very good are you sure this is yours or yours 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 good do you know whose or who book this is whose whose es de quien ok de quien all right let's continue one or one's opinion is welcome here eso está raro what do you think dice la opinión de uno y así como nosotros hablamos en español que dice uno puede hacer esto uno tiene derecho así se dice en inglés también entonces dice la opinión de uno como sería como sería el apóstrofe s acuérdense como les decía yo opinión de uno bueno eso es todo ok we have finished espero verlos espero verlos a todos mañana ahí nos despedimos por si no seguimos el lunes no les puedo prometer nada porque acuérdense que lo pueden poner en el formulario yo creo que los otros grupos solo preguntaban y no lo ponían por eso no sucedió así que a ver a ver tal vez nos vemos en cuál formulario teacher en el de evaluación del docente oh pero eso es en qué momento en qué momento en qué momento porque no lo van a mandar sí quizá lo van a mandar la última clase ok sí porque hasta ahorita no lo he visto no ni yo no nos lo han enviado bueno thank you very much guys see you too gracias bye 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 bye